Quiero que recuerden la saga de Zamasu, cuando Black Goku utilizando su anillo del tiempo viaja al pasado para encontrar a Trunks, y sin querer en ese momento se encuentra con Goku y ocurre una batalla entre estos dos personajes. Si ustedes se dieron cuenta, Black Goku no podía convertirse ni siquiera en Super Saiyajin en ese momento. Pero de manera ilógica, días después, cuando Goku y Vegeta viajan al futuro para pelear otra vez con él, Black Goku ya podía convertirse en Super Saiyajin Rose. ¿Cómo es posible que este bribón de poca monta que no podía ni convertirse en Super Saiyajin, de la nada, en poco tiempo haya aprendido a convertirse en Super Saiyajin Rose? ¡Qué buena pregunta Dorothy! Esto no tiene sentido, es una falta de respeto para nosotros que no nos muestren qué fue lo que pasó con él. La traición, amigo. Pero no te preocupes, que yo te mostraré lo que realmente sucedió. Así que antes de iniciar este video, ve dejando tu ricolino sabrosito. Para entender esta historia, tienes que entender este gráfico de ñoñazo que explica tres líneas de tiempo diferentes. La historia de Dragon Ball GT normal, la historia de Dragon Ball Z, específicamente el futuro de Trunks donde aparece Black, y Dragon Ball Super, la historia como nosotros la conocemos. Ustedes deben entender que cuando Black usa el anillo del tiempo, no solo viaja al futuro y al pasado, sino que también cambia de realidad. Cuando él viaja al pasado, no viaja al pasado de su línea de tiempo, sino que viaja al pasado de otra realidad. Utilizando esa lógica, en este manga, él utiliza el anillo del tiempo para viajar al futuro de otra realidad, específicamente, el futuro de Dragon Ball GT. Espero que me hayan entendido. Pues sí, güey, no mames. Cuando Black Goku regresó al futuro de donde venía, él se encontraba fascinado, seducido, embelezado por el poder que podía llegar a tener si utilizaba correctamente el poder de un Saiyajin. Hasta trataba de imitar las posiciones de batalla que Goku acababa de utilizar en su combate. Es así que llegó a la conclusión que necesitaba buscar más información de él, y utilizó el anillo del tiempo para viajar esta vez al futuro. Cuando llegó a este nuevo lugar, estaba totalmente confundido, o sea, la Tierra parecía que había prosperado, y eso no era lógico, porque él había dejado el planeta Tierra hecho un desastre. Entonces recordó lo que le había dicho el viejito de Gowasu, existen varias realidades, y que lo más seguro es que él ahora esté en un futuro de otra línea alterna. En ese preciso momento, él siente el poder de un guerrero conocido, y viaja rápidamente a donde se encuentra. Por otro lado, podemos ver cómo Goku y Mil se encontraban en su casa, haciendo los trabajos cotidianos de su hogar. Sin embargo, Goku también siente ese ki poderoso, ese ki que tiene la desfachatez de ir donde se encuentra él. Así que para no poner la ciudad en peligro, Goku decide hacerle frente. Cuando por fin estas dos personas llegan a cruzarse, los dos quedan sorprendidos. Goku está impactado de cómo esta persona es igualita a él, y Black se queda asombrado porque no entiende por qué Goku solo es un niño si viajó al futuro. Goku le explica que eso se debe al poder de Shenlong, y Black le explica que él tomó prestado su cuerpo, y que está ahí solo para luchar con él y continuar con su propia evolución. Así que se transforma en Super Saiyajin 2, y el pequeño Goku también le responde transformándose en Super Saiyajin 2, e inicia la batalla. Goku se da cuenta que a pesar de que los dos estén transformados en Super Saiyajin 2, la diferencia de poder es abismal, y considerando que Black Goku ni siquiera está peleando en serio, y aparenta que se está burlando de él, decide mostrarle el poder del Super Saiyajin 3. El daño que logró causarle a Black es bastante elevado, tanto así que Goku reta a Black a que muestre más de su poder. Pero la sonrisa de Black no se hace esperar, y comenta que el dolor que siente solo lo hace más poderoso, y le agradece a Goku por mostrarle una nueva transformación, ya que él también optará por utilizarla. Al mostrarle a Goku que él se ha vuelto más rápido y más poderoso, le dice que esta es la diferencia de poder entre un dios y un humano. Pero Goku aún confiado le dice que esta vez sí le enseñará todo su poder, así que aumenta su nivel de energía hasta el punto de convertirse en el Super Saiyajin 4. Black al ver esto se alegra, porque se da cuenta que esta es una nueva transformación, algo que de seguro el Goku de su línea temporal no sería capaz de alcanzarlo, así que Goku le dice que esté preparado porque este es su máximo poder. Luego de que Goku golpeara con toda su fuerza a Black, decide parar el ataque, porque sabe que su enemigo acaba de alcanzar su límite, pero se equivoca. El frutillita de Zamasu que está en el cuerpo de Goku, siente muy en el fondo que las células Saiyajin están causando que su cuerpo aumente aún más su poder. Es por eso que le dice a Goku que él no solo cuenta ahora con el poder de un Saiyajin, sino que también cuenta con el poder de un dios. De esta forma es como Black aprendió esta transformación. Mientras tanto, en otra parte del planeta, la batalla que están librando los dos Gokus causa el interés de Vegeta, que se pregunta, ¿Cómo es posible que dos Gokus estén luchando? ¿Y por qué ahora ya no puede sentir el ki de uno de ellos? Regresando al escenario principal, la batalla del Super Saiyajin Rose vs Goku Super Saiyajin 4 da inicio. Aunque Black con esta nueva transformación pensaba que ahora era más poderoso que Goku, Goku le demuestra que se equivocaba, ya que a diferencia de su contrincante, él es un experto en las batallas. Black toma la decisión de realizar un nuevo tipo de ataque, saca la guadaña de energía, tal como lo hizo en el anime. El poder de esta guadaña es increíble, tanto así que puede partir en dos el suelo. Goku se da cuenta que no puede llegar a ser golpeado por esta arma. Goku se da cuenta que algo está cambiando en su cuerpo, y al igual que Black, gracias a las células de Saiyajin puede progresar en medio de la batalla, Goku también puede hacerlo, y le dice que gracias por enseñarle esa transformación de Dios, porque él ahora también puede hacerla. Es así que aparece el Super Saiyajin 4 Dios. Black le dice que es increíble el poder que ha alcanzado, pero de ninguna manera es una transformación completa, él no es un dios. Goku dice que tal vez sea cierto lo que dice, pero igual está agradecido que haya venido a su mundo, porque gracias a él, él ha alcanzado un nuevo poder. Con una mirada pícara se miran estos dos, e inicia la batalla final. Goku al darse cuenta que su contrincante es muy poderoso, opta por utilizar su ataque más fuerte, el golpe del dragón. ¡Y ahora! Pero lamentablemente al usar esa técnica, Goku había perdido todo su poder, y el daño que le hizo a Black no fue lo suficiente para derrotarlo. Cuando Goku ya sabía que prácticamente había valido verga, Black Goku lo sorprende, ya que en vez de querer matarlo, le agradece, porque el poder que tiene ahora sí es digno de un dios. Así que se despide, y vuelve otra vez a su línea del tiempo. Goku no entiende nada de lo que acaba de decir, pero se queda preocupado, porque al fin y al cabo, alguien tendrá que derrotar a ese enemigo. Cuando Black regresa a su línea temporal, lo primero que hace es tomarse un baño para purificar su cuerpo, luego siente de manera repentina el ki de Goku y Vegeta, y va para hacerle frente a estos Saiyajines. El manga termina aquí, que teóricamente es justo esta parte del anime, donde le muestra por primera vez su transformación de Super Saiyajin Rose a Goku. ¡Dios mío! Bueno perros, espero que les haya gustado el video. Este manga que les acabo de narrar no es canónico, pero es tan buena la historia y cuadra bien, que lo tomaré como canon. Así que... Que esto quede entre tú y yo, ¿Sombrerito? Un saludo para LX1478, para González09, para SoyYo, para Ruso, para Gabriel Araya, para Esteban Contreras, para Alejandro Jauregui, y para Carlos García Hernández. ¡Suscríbete al canal!